¡Qué rico! Vamos a pasarnos el fin de semana comiendo tarta, hamburguesa, sandwich ¡Sí! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Espera! ¿Habéis escuchado eso? Creo que es un coche afuera ¿Cómo? ¿Ha sonado como el claxon de un coche o algo así? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡Chicos, chicos, chicos! ¡No os lo vais a creer! ¿Qué pasa, Dagar? ¿Por qué venís con ese auto? Han abierto un nuevo circuito de carreras en Ciudad Bloque ¿Un circuito de carreras? ¿Cómo? ¿Desde carreras de autos? Sí, han abierto un nuevo circuito y han traído desde autos baratos hasta carros de lujo ¿Carros de lujo? ¿Qué dices? ¿Ha llegado carros de lujo a Ciudad Bloque? ¡Tenemos que ir a ver eso! ¡Tiene que ser espectacular! Sí, son autos super exclusivos. Hay alguno que es incluso único en el mundo ¡Corre! ¡Vamos a la pista! ¡Sí! ¡Vamos a la pista! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Nacho! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Este es el nuevo circuito de carreras! ¡Wow! ¡Sí parece una isla enorme! Sí, es chulísimo, ¿a que sí? ¡Oh! ¡Y aquí hay coches de nuestros colores! ¡Fijaros, chicos! ¡Hay uno azul, uno amarillo, uno naranja! ¡Esto es genial! ¡Y el rojo, que es el más rápido! ¡Oh! ¡Son cards! Podríamos hacer una carrera, así que os voy a ganar yo ¡Hasta luego! ¡No, Nacho! ¡Voy el primero! ¡Yo saco mucho! ¡Uy, espera! ¡Que me choco! ¡Que me choco! ¡No, no! ¡Vamos, Nacho! ¡Te voy a salvar! ¡Aquí por la derecha! ¡Oh, no! ¡Váis muy rápidos! ¡No, no, no! ¡Esperad, chicos! ¡Esta es la meta! ¡Esta es la meta! ¡Pero habéis visto esta ruleta de aquí! ¡Qué raro! ¿Qué es esto, Nacho? ¡No sé! ¡Hay de repente aquí una ruleta! ¡Pero para qué servirá! ¡Está girando, Nacho! ¡¿Qué?! ¡Se ha puesto a girar! ¡Holo, holo! ¡Esto no lo había visto en mi vida, chicos! ¡¿Qué?! ¡Nacho, quizá tenemos que disparar a un color! ¡No tiene sentido para elegir entre uno de estos autos! Fijaros, hay varios garajes y probablemente haya autos muy chetados detrás, así que... ¡Oh! ¿Quién empieza? ¿Quién empieza disparando? ¡Yo, Nacho! ¡Yo quiero tirar de las ruletas! ¡Hola! ¡Esto está chulísimo! Por aquí hay arcos y flechas y entonces hay que esperar a que gire... ¡Y a ver qué color te toca, Lía! ¡Vamos! ¡Ah, está girando! ¡Vale, vale! ¡Dispara, dispara! ¡A ver cuantos! ¡Has dado al... ¡Espera! ¡A la azul! ¡A la azul! ¡Oh! Entonces, ¿puedo abrir el garaje azul oscuro? ¡El azul oscuro! ¡Ahí habrá un auto o algo! ¡Tengo ganas de verlo, Lía! ¡Vamos, dale a la palanca! ¡¿Qué?! ¡Es un poco feo! ¡Oh, bueno! ¡En realidad es un auto bastante bonito! ¡Si no entras dentro, Lía! ¡Pero si no entro dentro, Nacho! ¡Esto es muy pequeño! ¡Vamos, pruébalo! ¡Tienes que salir por ahí! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Vamos rápido! ¡¿Qué?! ¡Pero si va rapidísimo, Lía! ¡¿Dónde vas?! ¡No lo choques! ¡No lo choques! ¡A la propiedad! Creo que Lía no sabe conducir mejor Vuelve a dejarlo por aquí porque este será ¡Tu primer coche! ¡Ahora nos toca elegir a otro! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Quiero mi coche! ¡Quiero mi coche! ¡Vuelta! Pues te toca entonces disparar Y la ruleta también va a tener que girar Así que... ¡Uy! ¡Tendrá suerte, Dagar! ¡Tendrá suerte! ¡Estoy seguro de que sí! ¡Puedes dar a un montón de colores! ¡Desde rojo, morado! ¡Están todos aquí detrás! ¡Así que vamos! ¡Tengo que darle! ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera el verde! ¡Te ha tocado el color verde, Dagar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué te tocará? Aunque un segundo... Hay como dos garajes verdes, ¿no te parece raro? Sí, esto es un poco extraño, la verdad, Nacho ¿Cuál debería de abrir? Pues no lo sé, es tu elección, así que decídelo tú mismo ¡Creo que voy a abrir el de la izquierda! ¡Seguro que es el mejor! ¡Espera que... ¡Para un Ferrari! ¿Para qué es eso? ¡Es un Ferrari rojo! ¡Hola, Dagar! ¡Te ha tocado un super coche! ¡Mira qué bonito es! ¡Es un Ferrari antiguo! ¡Es un F40! Tal que puede llegar a una velocidad máxima de 324 km por hora ¡Eso es épico! ¡No, la verdad es que es épico! Pero, Dagar, aún puedes elegir ¿Te quedas con este o abres ese donde puede haber uno mejor? Pero si abres este, ya no puedes volver a este, ¿eh? ¡Espera que... en serio, tendría que rechazar el Ferrari! Bueno, podría tocar incluso un carro mejor ¡Sí, creo que me la voy a jugar tanto! ¡Te la juegas, te la juegas a abrir este! ¡Ahora te tienes que quedar con este! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos a ver qué carro me toca! ¡Espera que... ¡¿Qué?! ¡Dagar, te ha tocado una bañera! ¡No me lo puedo creer! ¡No puede ser! ¡Por qué tengo tan mala suerte! Acabas de cambiar un Ferrari super chetado por una bañera Pero, ¿acaso esto se puede manejar o algo? Es la peor decisión que has tomado en tu vida, Dagar ¡No, no puede ser! ¡Vamos, pruébalo! No sabemos si esto se puede mover o algo Supongo que te puedes bañar, mira ¡No te vayas delante de nosotros! ¡Está súper gracioso! A ver, voy a meter la primera... ¡Espera, ¿qué? ¡Pero sí, se mueve la bobina! ¿La bañera se mueve, Dagar? ¿Qué, qué, qué? A ver, dale, dale, pisa, pisa ¡Raro, a ver, voy a darle gas al máximo! ¡Guau! ¡Está volando con la bañera! ¡No puede ser! ¡Esto es increíble! ¡No tiene ningún sentido! Entonces, Dagar tiene una tina Y Lía tiene este auto ¡Súper rápido! Luego os voy a ganar en la carrera Con el que me toque a mí Bueno, Nacho, eso significa que yo me puedo quedar Con el coche que antes le tocó a Dagar ¡No, Tony! No te puedes quedar con ese Ferrari ¡Oh, entonces, ¿cuándo tocará un super coche? Tony, no te preocupes Estos son los carros básicos Pero en el siguiente circuito Serán todos los super carros de lujo Sí, estos en realidad son muy, muy baratos Los demás son incluso mejores que el Ferrari Bueno, pues entonces me toca disparar ya, chicos ¡Vamos, vamos! ¡Que gire la ruleta! A ver, yo también tengo muchas ganas de disparar A ver qué toca A ver si empieza a girar ¡Oh, no, vamos, vamos! ¡No tienes, Lucianes! ¡Tú puedes doner! ¡Sí! Espera, eso es el color naranja Sí, creo que es el color naranja Vamos a ver qué toca Ha estado un poco al borde Pero tengo muchas ganas ¿No podemos verlo así un poco por encima? ¡Hábelo, Tony! ¡Eh, Tony! ¡No te lo vas a creer, es amarillo! ¡Amarillo! Espera, ¿qué es esto? Es como un autobús Nacho, ala, esto es una combi increíble Para poder transportar a gente Probar a ver si podéis subiros ¡Oh, no! ¡Ademi! ¡No! Cuidado, Tony, no te caigas por la cascada ¡Esto es increíble! ¡Oh, no, cuidado! Tony, yo no quiero que con tuzca No sabe hacerlo ¡Ah! Ha sido muy divertido Tony, ahora hay que dar la vuelta ¿Por qué nos trajiste hasta aquí? Bueno, era divertido viajar con la familia ¡Uh, uh! Este va a ser el auto más rápido de todos Bueno, no sé si en realidad una combi Va a ser más rápido que la ballera de Dagar ¡Oh, Tony, cuidado que lo estrellas! Esta gente no sabe conducir Entonces, ¿quién es el siguiente? Solo quedamos tú y yo ¡Abi! ¿Quién lo ha que disparar antes? Voy a disparar yo antes, Nacho Sí, y ahora mismo quedan el color amarillo El color azul, el rosa, el rojo y el morado Son muchísimos Así que vamos tú antes y luego dispararé yo ¡Vamos! Tengo muchas ganas Voy a ver si gira ahí a yo ¡Vamos! ¡A ver a cuál le das! ¡A la amarillo! ¿Por qué no le has dado el naranja? Ah, claro, porque está abierto Ya estaba cogido, pero el amarillo se parece al naranja ¡No, no, no! Vamos a ver qué hay aquí dentro Voy a abrirlo, voy a abrirlo ¡Voy a abrirlo, eh! ¡Vamos! Un carrito de la compra ¡No me lo puedo creer, Aami! ¡Que te ha tocado! Pero esto siquiera tiene motor ¡No lo sé! ¡Qué horror, chicos! Voy a intentar subirme Vamos a acelerar, seguro que vas a ser la más lenta ¡Mira! ¡No lo puedo creer! ¡Rápido! ¡Oh, yo tengo envidia! Es el carro de la compra El rojo Bueno, en realidad es un poco feo Pero yo creo que no nos ganará en la carrera Así que lo más importante ¡Me toca ir para ahora a mí! ¡Me toca ir para ahora a mí! ¡Vamos, vamos! Voy a pirar largo este momento Recordad, chicos Que el coche que nos toque Es el que tenemos que usar En la carrera viral Así que vamos allá, vamos allá Creo que voy a apuntar justo por aquí ¡El rojo! ¡El rojo! ¡Oh, bueno! Es un color que no me gusta mucho Pero, oh, espero que me toque Un coche épico Súper deportivo o algo así Al menos que sea el más rápido de todos ¡Vamos, vamos! ¡Venga, abre el garaje, Nato! ¡Sí, sí, sí! ¿Este era qué? ¿Un sofá? ¡Me ha tocado un sofá con ruedas! Nacho, ¿cómo vas a correr con eso? ¡Es malísimo! Bueno, desde luego Parece el coche más cómodo ¡Oh, no! ¡Es lentísimo! ¡No me gusta nada! ¡No! ¡No quiero jugar con este! ¡No quiero! Bueno, a lo mejor puede tocarte un coche peor ¿En serio? ¿Puedo entonces girar otra vez? A ver si me toca otro auto Sí, ya que yo tuve otra oportunidad Tú también la vas a tener ¡Gira de nuevo, Nacho! ¡Sí! ¡Puedo abrir otro garaje! ¡Puedo abrir otro garaje! Vale, vale, vale Menos mal No creo que sea peor que este sofá Porque es feísimo Así que... ¿Qué garaje puedo abrir? Está el azul, el morado y el morado oscuro ¿Puedo elegirlo? ¿Puedo elegir el que quiera? En verdad, Nacho Lo más justo es que escojas el de al lado Como hice yo El color morado, entonces... Vamos a ver qué toca aquí Espero que sea algo mejor ¿Qué es eso, Fá? ¡Vamos! ¿Puedo hacer aquel marido? ¡Vuelo! Es un auto de off-road Es una camioneta, chicos ¡Fijaros! ¡Qué suerte! El volante está a la derecha Eso es un poco raro Pero a ver cómo va esto ¡Vamos! 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 ¡Es buenísimo! Incluso se puede sentar gente En la parte trasera ¡Es genial! ¡Es genial! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Hemos conseguido autos muy simples Pero en la siguiente carrera Los mejoraremos todos ¡Sí! Serán autos de lujo Pero antes vamos a ver ¿Quién lo gana? ¿Estás listos, chicos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vuelo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Ya vamos! ¡Vamos! ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡Espera! ¡Voy volando! ¡No vale ir volando! ¡Tienes que ir por el suelo! ¡No, no, no, no! ¡Ide por el suelo! ¡Uy, no! ¡Mi auto es súper rápido! ¡Mira! ¡Viva la última! ¡Oh, él tiene las ruedas demasiado pequeñas! ¡Que me caigo por la cascada por abajo! ¡Cuidado, chicos! ¡Que abajo hay demasiada agua! ¡Sí! ¡La bañera es lo mejor! ¡Puedo llegar limpio a todos los sitios! ¡Tagart! ¡Te supero! ¡Te supero! ¡Voy primero! ¡Es muy depresente manejar! ¡No gira! ¡No gira! ¡Uy, casi me voy! ¡Casi me voy! ¡No, no, no! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Mira el autobús! ¡El autobús va muy rápido, Tony! ¡Me alcanza! ¡No, no! ¡Estoy detrás de ti, Nacho! ¡Estoy lamentando, estoy lamentando! ¡He ganado, he ganado! ¡He ganado! ¡Esperada, ganas ganado tú! ¡Con una bañera! ¡Hala! ¿Dónde estamos? ¡Es otro circuito! ¡Hala! ¡Y a ver qué coches hay aquí! ¡Espera, qué! ¡No, no me lo puedo creer! ¡Es un coche de super multimillonario! ¡Es un Lamborghini Huracán! ¡Debe ser que en este circuito hay coches carísimos y exclusivos! ¡Hala, sí! Tenemos por aquí otra ruleta para girar ¡Y parece que hay un montón de garajes! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a girar la ruleta! ¡Sí, sí! ¡Esta vez me tocará a mí uno mucho mejor! ¡Hay un montón para elegir y tienen que ser super exclusivos! ¡Vamos! ¡Quiero empezar girando! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo quiero darle primero! ¡A ver qué te toca, Tony! ¡Vamos, vamos! ¡Tienes que darle con el arco! ¡Tú puedes! ¡Se va a tardar un poco en girar, pero... ¡Ahí está! ¡Vamos, Tony! ¡Vamos, Tony! ¡A ver qué color es! ¡El color rosa! ¡No, yo quería ese! ¡Justo de aquí! ¡Justo de aquí detrás! ¡Vamos a ver qué te toca! ¡Toni, ¿qué? ¿Un tanque? ¡Oh, no! ¡Eso es increíble! ¡Cuidado, Tony! ¡Pero si tú sabes! ¡Uy, qué! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Qué miedo, qué miedo! ¿Pero cómo va a ser posible que peleemos con esto? ¡Le vamos a ganar la carrera seguro! ¡Oh, vale! ¡Ponlo por ahí! ¡No esperaba esto! Sabía que iban a ser coches ultra caros ¡Pero no! ¡Un tanque así es genial! Bueno, técnicamente los tanques son muy costosos Sí, la verdad que sí ¡Vamos, me toca por fin! ¡Eh, pero luego me toca girar a mí, eh! Luego yo quiero ver qué coche me toca ¡Vamos, vamos, vamos! A ver qué puede tocar ¡Vamos! ¡Vamos, gira la ruleta, Dagar! ¡Tú puedes! ¡Uy, lo que toca! ¡A ver qué toca ahí! ¡Qué emoción! ¿El color naranja? ¿Eh, naranja? ¿Naranja? ¿Justo este de aquí, Dagar? ¿Te gusta mucho ese color, verdad? Bueno, sí Se podría decir que me gusta mucho ¡Pero Nacho, me lo dices! ¡Vamos, vamos! ¡Pero siento que aquí no habrá nada bueno! ¡Vamos, Dagar! ¡Vamos a abrir esto! ¡Uy, espera! ¿Qué? ¡Un Bugatti Chirón! ¡Dagar! ¿Cómo que un Bugatti Chirón? ¿Cómo se ve tan épico este coche? Nacho, este es un coche que tiene más de 1500 caballos de potencia con un motor W16 ¿Qué, Dagar? ¿Y por qué sabes tú todo eso? Bueno, es que soy un aficionado a los autos, Nacho ¡Fíjate qué hermoso es! ¡Hala! Ese parece el más rápido de todos A ver, sácalo de ahí ¡Uy, mira qué épico! Tengo que ir con cuidado para no ir demasiado rápido Si le pisas un poco, acelera muchísimo ¡Tengo que ser súper exclusivo y súper millonario! ¡Hala, vamos, Dagar! ¡Tienes que llevarte la segunda posición! ¡No, no, no! ¡Tú sí! Tienes que dejar el coche justo aquí en las marcas de salida ¡Guau, es un coche brutal! ¡Qué bonito! ¿Cómo se ve desde dentro? ¡No, es precioso! Todo es lujo, Nacho Pero no me puedo olvidar de que el siguiente en girar la ruleta soy yo ¡Vamos, vamos, vamos! Tengo muchísimos colores para elegir El rojo, el verde, el amarillo, el azul ¡Uy, todavía hay un montón! Así que, ¡vamos ahí! ¡Que gire la ruleta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oy, Dagar, no sé dónde me la voy a tirar! Yo creo que por aquí más o menos a ver qué toca ¡Vamos! ¡El rojo! ¡Color rojo! ¡Otra vez el color rojo! ¡Si fue el que te tocó antes! ¡Sí, me ha vuelto a tocar! Pero espero que ahora me toque un auto un poco mejor Vale, ese rojo de ahí ya está abierto Ahora me toca el otro rojo de por aquí ¡Vamos, vamos! ¡Tiene que ser un super deportivo! ¡Ahí dentro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para ganar! ¡Oh, sí, sí! ¡No espera! ¿Qué? ¡Oh, que es una super camioneta! ¡Sí, es una Mercedes G-Wagon! ¡Hola! Este es uno de los autos más caros del mundo, ¿no, Dagar? ¡Sí, es la camioneta más veloz que existe! ¡En serio! ¡Oh, me encanta! ¡Me encanta! ¡Mira cómo se ve por dentro! ¡Se ve súper lujosa! ¡Hola, Lía! ¡Hola! ¿Vis que haces una vuelta? ¡Sí, uy! ¡Qué chico más majo que tiene un coche de millonario! ¡Vamos a sacarlo del garage! ¡Qué, Dagar, te quedas fuera! ¡Esto es genial! ¡Entramos todos en la G-Wagon! ¡Hola! No sé si será un coche muy rápido, pero seguro que es súper exclusivo, así que lo voy a aparcar por aquí. Todavía quedan dos coches por sacar. ¡Esta carrera va a ser la carrera más intensa de todo! ¡Va, en cram! ¡Mira cómo se ve la G-Wagon! Encima es como de color vino, ¿no? Y los asientos súper amarillos y súper guays. ¡Tengo mucha envidia de tu coche, Nacho! ¡Pero mi Bugatti puede ir a 500 por hora! ¡Seguro que en la carrera te gano! ¡Lo importante es cómo conducir! ¡Vamos, quiero girar la ruleta! ¡Vamos, a ver qué te toca, Lía! Ahora mismo solo están disponibles el color verde, amarillo, azul y los azules oscuros. Así que, ¡vamos! ¡La ruleta está girando ya! ¡Vamos, vamos! ¡Y está a punto de parar ahora mismo! ¡Qué ha tocado, qué ha tocado! ¡El color verde, Lía! ¡Ah, lo odio! ¡Es un color que más odio! ¿En serio no te gusta el verde? Bueno, en realidad no es un color tan malo, ¿no? Bueno, te doy dejo de hacer los honores. ¡A ver qué coche te toca! ¡A ver! ¡Tiene que ser cre... Espera. ¡Eso es que es! ¡Eso es más! ¡Vamos, cállate! ¡Me gustan los coches pequeñitos! ¡Ah, pero qué coche te ha tocado, Lía! ¡Mira, si no entra ni siquiera entra! ¡Ni siquiera entra! Bueno, quizá no deberíamos reírnos mucho. A lo mejor es muy rápido. ¡Sí, mira qué rápido va! ¡Uuuh! 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 ¡Vaya vamos! ¡No me lo puedo creer! ¡Va muy rápido! ¡Pero si va más rápido que los nuestros! ¡Oh, Dios mío! ¡Ese coche es increíble, Lía! ¿Dónde te vas? ¡Que la carrera no ha pegado todavía! A lo mejor es muy rápido, pero no tiene frenos, Dagar. ¡Qué desastre! Sí, definitivamente es muy mal auto. ¡Vamos, te lo falta el último carro de todos! ¡Que va a ser el carro que va a tener que sacar a mí! ¡Venga, Nacho! ¡Último giro de la ruleta! Sí, empezará la carrera, así que es tu turno, Abby. ¿Estás lista? ¡Sí, estoy lista! ¡Vamos! ¡Esto se va a parar ya! ¡Vamos! ¡Sí! ¡El azul clarito! ¡Vamos a ver qué coche hay en mi garaje! ¡Oh, este me podría haber tocado a mí! ¡La verdad que es increíble! ¡Y por arriba no se ve nada! ¡Venga, Nacho! ¡Te dejo que lo abras tú! ¡Sí, en serio! ¡Si te toca algo malo no te enfades conmigo, eh! ¡Vamos! ¡Qué épico se ve! ¡Es un BMW! Bueno, en mi país le dicen BMW. ¡Hola! Aquí pone M4, Dagar, pero no entiendo qué es esto. ¡Es un M4! ¡El GTS! ¡Es la versión más deportiva de BMW! ¡Undo! ¡Qué super coche te ha tocado, Abby! ¡Mira qué escapes! ¡Oye, ¿por qué a todos os tocan coches chulísimos si yo tengo ese? Bueno, Lía, a lo mejor no os ganas con ese. Creo que entonces ya estamos preparados. ¡Vamos, Abby! ¡Tienes que ponerlo ahí en la parrilla de salida! ¡Sí, vamos! ¡Vamos! ¡Ya tenemos los coches listos! ¡Uy, cuidado, cuidado! ¡Uy, se descontrola muchísimo! ¡Uy, Abby! ¡No sabes conducir! ¿Por qué le dais un coche tan caro? ¡Y estamos listos para la carrera! ¿Estáis listos? En el puesto número uno, Dagar con su Bugatti, luego Toni con su Super Tanque, Nacho con su Jiguagón y atrás, Amelia con su Smart y su BMW. Así que la carrera empieza en 3, 2, 1... ¡Ya vamos! ¡Voy primero, voy primero! ¡Ah, no, no, no! Dagar acelera muchísimo, ese coche es muy bueno. ¡Hala! ¡Sí, es el mejor! ¡Vamos! ¡Hay que ir por aquí! Esta carrera es mía. Ahora mismo voy segundo. ¡No, no, no, no! ¡Dejaré que nada más adelante! ¡Que te adelanto, Nacho! ¡Que te adelanto, Nacho! ¡Que te adelanto, Nacho! ¡Que te adelanto por allá, Abby! ¡Espera, esto no gira muy bien! ¡No, no! ¡No, chicos! ¡Voy primero! ¡Eh, Toni creo que se ha quedado al principio! ¡Chicos, se ha quedado en el tanque! ¡Oh, bonitito! ¡Creo que el tanque no arranca! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Oye, Abby está yendo por la arena! ¡Pero eso es trampa! ¡Eso no vale! ¡Tienes que arriesgarla! ¡Qué tía también! ¡No, no, no! ¡No me lo puedo creer! ¡Me está ganando, Lía! ¡Con ese auto ya voy a último! ¡No! ¡No, Nacho! ¡Vale, rápido! ¡Tengo que hacer perfectamente esta curva! ¡Vamos, vamos! Voy a remontar, ¿sabéis qué? Si vosotros hacéis trampa, pues yo también. ¡Vamos, Lía! ¡Eh, no, no! ¡Va demasiado rápido, va demasiado rápido! ¡Tengo que adelantarme no salía! ¡Vamos, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy, sí, sí, sí! ¡Voy a saltarme esta curva! ¡Vamos! ¡Uh, uh, uh! ¡Voy delante tuyo, Lía! ¡Vale, vale, vale! ¡Oh, no, no, no! ¡Espera! ¡A mí se ha chocado! ¡Me pillé! ¡No! ¡Qué hace! ¡Oh, sí! ¿Qué estaba haciendo? ¡Dando la vuelta! Se ha quedado súper atrás. Vale, voy segundo. Tengo que hacer esta curva lo mejor posible. ¡Nacho, mira, mira! ¿Dónde está Lía? ¡Oh, no, no! ¡Un avión, un avión! ¡Uuuh! ¡Eso es medio que está el medio! ¡Vamos, la recta! ¡Vamos, la recta! ¿Esta qué es? ¿Esta qué es? ¿Una recta como la de Ada? ¿Qué? ¡Esto es muy raro! ¡Fijaros! ¡Es de los circuitos de la NASCAR! ¡Nacho, vamos! ¡Esa es la meta, chicos! ¡Esto ahí al fondo es la meta! ¡No lo puedo creer! ¡Dagar va a ganar! ¡No, no, no! ¡Otra vez no! ¡Dagar va a ganar de nuevo! ¡Está todo súper igualado, chicos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí viene Abby también! ¡Al menos en el segundo puesto! ¡Vamos! ¡Oh, Dagar se está frenando! ¿Por qué? ¡Espera qué! ¡Creo que mi carro se está veriendo! ¡No! ¡No está perciando potencia! ¡Ya me voy a la meta! ¡Ya me voy a la meta! ¡Vamos, vamos! ¡No lo puedo creer! ¡No puede ser! ¡Que se adelantó, Nacho! ¡Hasta luego, Dagar! ¡Voy primero! ¡Uy, que viene Abby! ¡Oh, no, 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 no! ¡Sí! ¡Wooow! ¡Nacho, que te van a ganar en el último momento! ¡No, no, corre! ¡Va a ganar Abby! ¡Wooow! ¡Ya casi, ya casi, Nacho! ¡Uy, está empatado! ¡Quién llega, quién llega! ¡Llego yo! ¡Llego yo! ¡Sí! Eh, chicos, está aquí el tanque de Tony, pero no le veo. ¿Dónde se ha metido? ¡Hola, chicos! He encontrado este coche. ¡Está muy guapo! ¡Un carácter! ¡Un carácter! ¡Uno más aventuras de Dagar y Nacho! ¡Déjate un like y suscríbete! ¡Sí! Ahora mismo tienes en pantalla los mejores vídeos del canal, así que tienes que ir a verlos todos, todos, todos. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. ¡Adiós!